MÚSICA Con humildad y mansedumbre Soportense con paciencia Para honrar a Jesús Pablo el apóstol amado Ruega que andéis como es digno Digno de tu vocación Unidos unos con otros Perdonándose entre ustedes Como Dios los perdonó Guarden siempre la unidad Sea con un cuerpo y una fe Un bautismo y un Señor Para que anden con poder Imitadores de Dios Por gracia de Jesucristo Mírense con mucho amor MÚSICA Distanse del nuevo hombre En justicia y santidad Procurando ser mejor MÚSICA Distanse del armadura De la armadura de Dios Y firmes poder estar Ceñidos en vuestros lomos Vestidos con la coraza De justicia y de verdad MÚSICA Guarden siempre la unidad Sea con un cuerpo y una fe Un bautismo y un Señor Para que anden con poder Desechando la mentira Hablen siempre la unidad Hablen siempre la verdad Para la edificación Quítense de entre vosotros Toda amargura y enojo Busquen reconciliación El que hurtaba Ya no hurte Sino más bien que trabaje Y comience a compartir Porque ya fuisteis sellados Por el Espíritu Santo Que a gente ha de venir Guarden siempre la unidad Sea con un cuerpo y una fe Un bautismo y un Señor Para que anden con poder Guarden siempre la unidad Sea con un cuerpo y una fe Un bautismo y un Señor Para que anden con poder Sea con un grupo y un alegría Sea con un cuerpo y una fe Para que anden con poder